Bueno, profe, se comenzó con el traspié, pero a raíz de que han pasado los días, ¿está usted tranquilo con el grupo, con los jugadores que han llegado y con seguramente las variantes que va a tener, como es el caso de David Balanta, el regreso de jugadores de como Rambal? ¿Está tranquilo con lo que ha visto esta semana? Bueno, estamos tranquilos, no hubo buenos días, estamos tranquilos pero preocupados porque no podemos empezar de esa manera. Hubo errores que costaron el partido y la verdad nos dificultó un poco el ataque, como lo dije ese día, del partido. Pero estamos metidos y conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestro deseo de salir ganando siempre. Y en eso estamos. Yo pienso que se han corregido cositas, alguna gente va a entrar. Muy pronto al comienzo con la gente que jugó, pues había un poquito de poca experiencia y eso de alguna manera afectó el partido. Y lógico que nos faltó un poco más de fútbol en el último cuarto, el que estamos buscando mejorar y hemos venido trabajando esta semana. ¿Y con los jugadores está bien? ¿No se han llegado? Sí, sí, estamos adaptándolo a nuestro sistema. Balanta llegó ayer, está trabajando, conocemos sus condiciones. Moreno ha estado trabajando, mirando cosas. Hansel pues está un poco más de tiempo acá y lo conocemos mejor y está mejor y se está como penetrando con lo que la camiseta millonario de exil o con lo que queremos nosotros futbolísticamente. Yo iba a preguntar por el rival, por el once Caldas y por el rumor fuerte. Listo, la primera. Buen equipo, ha tenido dificultades en el primer partido, son más peligrosos estos equipos. Caldas siempre ha buscado jugar bien aquí en Bogotá, por su altura, porque viene de Manizales y eso. Indudablemente que lo vimos con Nacional y vamos a tener muchos cuidados de lo que él maneja. Pero igual, vamos a buscar imponer nuestro estilo, como lo habíamos hecho en muchos partidos. Nos han ido dos que han sido feos, el de Mánica y el de Vigado y esperamos nosotros sostener nuestra línea de producción y sacar el provecho indudablemente también a los chicos que han venido, como Hansel, que es un hombre muy importante en el frente de ataque. Ya con más tiempo de trabajito y de competencia, algunos jugadores, la vuelta de Rambal que se había adaptado bien, me parece que eso nos da un poquito más de confianza. ¿Qué nos puede contar del tema, Camilo Salazar? ¿Qué ha pasado? Porque mucho se dice, pero son diferentes cuestiones y lo ideal sería que tú nos aclararás qué pasa. Pues Juan Camilo, de acuerdo a lo que me han informado los directivos, porque yo no tengo ninguna... He conversado con él, indudablemente, pero no es cosa técnica, no es cosa administrativa. Siento que hubo un acuerdo ya definido por lo que me expresó el mismo jugador y que él en cualquier momento está acá. Entiendo que está esperando que le paguen para el MIS, pero todo lo más concerniente, creo, a su contrato y a su venida nuevamente a Millonarios, está acá. Profe, buenos días. Buenas tardes ya. ¿Qué busca usted con este Millonarios, con lo que tiene, le abre la posibilidad a nuevos jugadores para poder engranar el equipo de cara a la temporada? ¿Qué espera de Balanta, de su llegada? Y el rumbo, ¿qué todos queremos saberlo de la selección de Panamá? Es un jugador bien aportado. Balanta es un jugador que ha jugado mucho en el jugo colombiano. Tiene unas virtudes excepcionales, especialmente la velocidad de juego. Me gusta. El perfil de Moreno igualmente. Es lógico que hay que adaptarnos a la exigencia y a los comportamientos de lo que hacen Millonarios, que de pronto es un poco diferente a algunos equipos. Entonces, hay que adaptarnos a ese trabajo. Lo mismo que el caso de Handler y Juan Camilo, que pues no creo que haya ningún inconveniente porque él conoce nuestra funcionalidad. Yo pienso que sí. Nosotros tenemos que sacar el provecho de esos jugadores. Sentimos la ida, sentimos la ida de Abuelar, de Marrubo, de Matías. Son cosas que se están presentando en el fútbol y que sí, son complejas. Yo en ese sentido diría que soy más conservador en el, no en la total libertad que hay de esas negociaciones que no me parece sean de alguna manera muy útiles para los clubes. Cambiar, cambiar y cambiar. No me parece que sea muy bueno para un club. ¿Podríamos ver de pronto en ese partido un jugador como Chicharango teniendo en cuenta que ya puede estar y ya puede ser parte o del once o en el marco de suplentes? Se me ha pasado lo de Chicharango, sí. Es un buen jugador. Hay que adaptarlo al fútbol. Estaba mucho fútbol. Un poco diferente a pesar de que es el mini. Pero sí, vamos a tener en cuenta, no sé si el centro delantero o media punta. Hay una o tres posiciones que me gustan. Pero su característica de juego y su estilo de juego y su presencia ofensiva me gusta bastante. Es un hombre que tiene área, que tiene el arco encima y me parece que es útil para nosotros. Profe, anímicamente cómo está el equipo. La percepción que tuvimos el domingo tal vez es que el equipo anímicamente aún se ha dado un sentido a lo que pasó en junio frente a la América. ¿Usted qué nos puede contar que está con ellos todo el día? No. Eso lo podemos tener como recuerdo, pero no como yo me hecha constante. No lo olvidamos porque tenemos que olvidarlo. Es lógico que un equipo en el partido donde hay algún chico o dos jóvenes, nuevos, lo que sea, siempre afecta en un partido. Y los goles nos perjudicaron, nos hicieron como otra vez nerviosos, inseguros. Ese primer gol es una sorpresa y el segundo peor. Y todo eso como que cambió el ambiente emocional del equipo. Pero a pesar de eso buscamos el partido y dominamos el partido y controlamos muchísimo el partido. No, nosotros nos olvidamos de eso y sabemos que nuestra mentalidad y nuestro objetivo está en este torneo. Entonces tenemos que posicionarnos como siempre en el equipo. En el primer lugar, buscarlo, luchalo. No hay nada regalado en el fútbol. Más todo el mundo va a estar pendiente de nosotros y eso pues cuesta. Pero nosotros tenemos que responder a eso. ¿Nos podría hablar, Profe, de cómo se encuentran, cómo evolucionan físicamente Santiago Montoya, Luis Payares y Wilker Mariñez? Mariñez ya hizo el primer entrenamiento de campo hoy, después de recuperar su distorsión muscular que tuvo en el músculo cuadricio anterior. Payares tiene una pausa todavía de 20.000 días más. Hay que esperar que termine el médico neurólogo. Y Montoya pienso que el lunes el martes ya está trabajando en campo posiblemente. Le harán la última evaluación el lunes o el martes y ahí determina si va con ellos, continúa en fioterapia o pasa a trabajar en campo. En la lista de millonarios en este momento hay 25 en Di Mayor, aunque no está inscrito todavía Chicho ni David Valandes. Pero ahí están los 23. ¿Usted ya tiene definido quiénes van a ser sus 5 y si de todas formas va a salir gente, por ejemplo, para el Valle del Paro para otro lado? Porque pues hay muchos. Estamos en eso. Es imposible que le ayudemos al Valle del Paro en una o dos fichas a uno de los jugadores. Chicho ya está escrito, ya llegó la transferencia, Valandas pues va a ser escrito. Obviamente estamos ahí complementando de alguna manera el grupo, ¿no? Vamos a ver qué juego hacemos estratégico con uno de los dos, tres chicos que pensamos debe ganar experiencia, madurez en un equipo como Valle del Paro desde la brima. Pero eso lo definiremos ya antes del 3 o si es de agosto o 3, de agosto que hay un tiempo. Millonarios ha tenido, ha dejado una percepción, no sé si sea algo personal, en los, como se dice muestre, en los partidos de pretemporada y en este partido contra el Bigado, que recarga en un 90% de su juego ofensivo en Marcaliste. No sé si usted tenga esta misma opinión, no sé si. Evidentemente sabemos que trabaja otras variantes ofensivas, pero ¿cuál es su percepción con respecto a esto? Totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el marcador de punta ataca o no ataca. Listo, no me ayuda. Por ejemplo, Juan David Pérez y Zapata y Ernesto también, ¿ataca o no ataca? Ataca. Lo que pasa es que marca por la posición que está desarrollando. Acuérdense bien que los volantes creativos del fútbol siempre eran los que más tenían la pelota o tienen la pelota y era puro. Pues por eso marca un atractivo. Pero no, estamos controlativos en todo. En que nuestros volantes sepan llegar, en que los hombres desde atrás ataquen, en que tengamos alternativas. Eso está claro, ¿no? Tenemos que ensanchar el campo y el ensanche del campo no lo hace Maca. A través de él se puede hacer, ¿eh? Tenemos que tener buen bolazo. Lazo con el que más tuvo opciones de bola. Pues Maca no es el que tuvo más opciones. Me hubiera gustado, si también las tuviera, pero no. Pues pues ese ataque está compartido en funciones y en cosas, ¿no? No es el de Maca. Que él se torne importante y que vea que es un jugador que es clase con la pelota, sí. Eso no hay duda. Usted ha expresado una preocupación sobre la tenencia del balón esta semana. ¿Cómo lo ha trabajado para el entrenamiento de equipo? ¿Cómo lo hemos secado? Mucho lo hemos trabajado, ¿no? Perfeccionando cosas, mirando el momento del manejo de la pelota, que es una de las premisas que tienen Millonarios. Jugar bien con la pelota y tener el poder de la pelota. Lo hemos trabajado intensamente, pero me parece que, sobre todo en ciertos espacios donde ha costado. Y eso lo hemos venido trabajando casi muy específicamente. Todos los entrenamientos de Millonarios, hoy, todos, absolutamente, desde el calentamiento, son para la pelota. ¿Qué opinión tiene acerca del juego de José Luis Moreno y cómo se encuentra este jugador tras el golpe en su mano? El golpe, bueno, es que hice bravo. Me preocupó mucho en el momento que lo vi, pero no. Lo han tratado bien y le han condicionado eso. Bien, es un perfil que se necesitaba y que a veces es difícil de encontrar. Siento un poquito de vacío futbolístico en él, en que le falta continuidad y ritmo, ¿no? Que se lo vamos dando. Profe Felipe Molina del Diario Az. Ya con más semanas de trabajo, ¿qué refuerzo lo ha sorprendido? Pues los tres me han gustado porque los traigo muy por eso, que vengan a hacer las cosas mejor, ¿no? Bien, están trabajando bien. Esa pata es una gran improvisación. La velocidad de Mananta es extraordinaria en un backcentro. Me hizo recordar a Alexis Mendoza. ¿El del Milan? ¿Sí? ¿Cómo llama? Maríase, Maríase. Maríase. No, Maríase, Maríase. No, Maríase, Martíase. No, Maríase. No, Maríase, Martíase. No, Lenínio, el otro que Jazmán en la Dirección Italia. Y entonces me gusta, me repito, el perfil de Moreno, pues, es un perfil complejo para manejar en el sistema zonal. Que a Facho siempre le preguntan, ¿por qué usos los duritos? Yo yo no sé, pero se necesita un surdo ahí. ¿Ve? Entonces, son cosas que uno va mirando. Estamos contentos, ahora les vamos a sacarle más provecho a ellos. Buenas tardes profesor Magda Mora de Mundo Millos El semestre pasado en varias ocasiones El profe nos decía que su meta Era pues aparte de ser campeón Hacer 50 puntos para este semestre ¿Cuál es su visión acerca del puntaje Y de los resultados deportivos de Millonarios? Lo mismo Buscar el primer lugar y hacer 50 puntos Ese era nuestro objetivo Es lo que soñamos Porque es el mismo modelo de competencia Entonces tendremos que darle con todo Ese propio medio punto ¿En cuanto al delantero que están buscando Todavía lo consideran como prioridad O podría ser que la nómina se quedara así? Estamos valorando cosas Dentro del plantel y fuera del plantel Eso no quiere decir que no estemos mirando alternativas O estamos mirando alternativas Ya vamos a mirar la determinación Total Viene o no viene si se necesita lo que sea Pero estamos en eso ¿Alguien? Sí, profe, teniendo en cuenta que Hay la necesidad de ganar Porque es el segundo juego en casa Y demás ¿Qué variantes? ¿Qué piensa para el partido del domingo? Si ya va a regresar Rambal Y si tiene pensado Algunas otras variantes Pensando precisamente En la necesidad de ganar Sí, Rambal juega Los demás no sé quiénes sean Pero Rambal juega Entonces creo que es una variante importante Vamos a ver a quién lo acompaña Y lógico La base del equipo Pues en momentos de estos No hay que desbaratar Lo que hay al nuevo Tuvimos un percance Pero no vamos a desbaratar el carro Que venía funcionando bien Y todo Contrario Vamos a darle dos o tres toques Y arreglamos la cosa No, pues ya finalizando Por ahí Tengo una pregunta para todos Es clara Y precisa Sí, me llamó el presidente De la Federación de Panamá El doctor Arias Converse largo con él Le explicó cosas Le expliqué cosas De ahí pronto hablamos Leemos Déjenme mirar Déjenme pensar Y le agradezco Indudablemente al presidente Y a Panamá Que me hayan tenido en cuenta Ya haremos las cosas En los próximos días Con calma Hay una determinación Hay que valorar muchas cosas Del fútbol Y de todos otros aspectos Pero estoy muy agradecido Por el presidente Arias Y su cuerpo directivo Con quienes De alguna manera Es el mensaje Que hayan tenido en cuenta Y miraremos Valoraremos cosas Hay muchos trozos Muy buenos Y hay estos Que hay que valorar Pero una definición Así Ni para un lado Ni para el otro Ni es que me voy ya Sí Ni ya No De alguna manera Que hay que valorar 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 Que hay que valorar